Ciebrelo Ya Ciebrelo Agárralo, lo metimos mal, creo Cámbialo, hay que cambiarlo Jálalo Así agarré Por eso te dije Se apagó Milka García, Rosa Guzmán Buenas tardes chicos, bienvenidos Una vez, no vamos a hablar Mucho porque No sabemos quien esta aquí Nos dijeron que tuvimos mucho cuidado Este, les digo con quien Vengo Hola, buenas tardes Buenas tardes Ayúdenme a compartir Y a darle like a la página Así es, en Youtube Sale chicos Este, estamos en la secundaria Abandonada, vamos a seguir Vámonos, compartan por favor Estamos con dos Una vez más les presento aquí A mi amigo Que nos trajo Aquí Adrián de Desmovi TV Así es, síganlo en su canal En Youtube por favor Tiene excelentes videos Aquí mi amigo Adrián ¿Cómo ves el spot? ¿Te gusta? Hasta del uno La que quieras La azul si quieres Vamos con el otro amigo Una ardilla Está padre la ardilla Sí, está perdido Está haciendo un verso Sí, mira Eliazar, buenas tardes Carly Mirka García Saludos a todos Estamos aquí con el otro amigo De su canal Síganlo Él es Miguel Miguel Sí, Miguel Pero con o Cobial ¿Dónde te siguen amigos? En Youtube En Youtube Todo en Youtube Sí, Instagram también Instagram también Son blogueros Que nos trajeron A este sitio amigos Estamos en una exploración urbana Mira Vamos a acercarnos Un poco más Vamos, vamos, vamos Ya se salió Se llevó su comida Sí Diría mi Hermano ¿Me puedes dar un poco De la intro de esto? Para el canal Porque la verdad No me la sé Tú que ya has venido aquí Les puedes decir Aquí a la banda Un poquito Ya son 52 Comparta Pues yo La primera vez que vine No sabía nada De este lugar Luego nos encontramos A varias personas aquí Que nos contaron Un poco De esto En el 2001 Esta secundaria Tuvo que cerrar Debido a una fuerte Explosión de gas Que ocurrió En el laboratorio Acá En unos momentos Los voy a llevar para allá Para que chequen la explosión Todavía se ve todo Todavía Todas las paredes Todas chamuscadas Ah, ok Entonces debido a eso Murieron varias personas Y la escuela Tuvo que cerrar Permanentemente ¿Qué año fue más o menos? 2001 2001 Ok, vamos para allá Gracias Adrián Síganlo en su canal Acuérdense Desmovi TV En YouTube Estamos en una exploración urbana Saludos a toda la banda Caguamera Las únicas valientes Del equipo Que vinieron Y que pudieron Está buenísimo La zona Buenísima Tomen fotos De hecho También escuchó Dos meses Que no se puede Acceder a la azotea Pero no se puede A ver si así Continuamos Vamos a la azotea Vale Vénganse Chicas Vamos a la azotea Chicos Gracias Milka Por compartir Vale Saludos Compartan por favor Este lugar Es como El santo Sagrado De los Grafitis Está genial Está genial Venir aquí en la noche Estaría genial Carly Gracias 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 Por compartir Compartan Está grandísima Ya vieron la historia Chicos Ya vieron la historia De este lugar Años que no estaba Precisamente Yo en una secundaria Vamos Vamos Baños Hola ¿Hay alguien? Está A ver Su piso Saludos Saludos Hasta Córdoba Veracruz Compartan Chequen Esta zona Está muy Genial Nos metimos Por primera vez Sin permiso Ahora Ahora sí Que la malagueña Estamos hablando Un poco bajo Porque no queremos Altenar a los vecinos De por aquí Ni que nos vean Compartan por favor Esta exploración Urbana Que les tenemos Para ustedes Más adelante Ale Pérez No podemos dar Ubicación Ale Pérez Posteriormente Se les dará Para que los que quieran Venir a verla Con todo gusto ¿Dónde está? ¿Quién es el que no querías? ¿Sí? ¿Dónde está? Allá afuera Cocos ¿Cocos? ¿Ya subieron los amigos? No 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 Todo Parece similar Compartan Chicos Compartan Que esto Todavía nos acaba Va a empezar Una pena Cuidado No 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 ¿Abajo? ¿Abajo? Oh, está ya. Super épico, dicen aquí. Prácticamente ya estamos en el último piso. Ahí está, lo subimos. Aquí se queda alguien, como pueden ver. Así es, Moisés, exacto. Saludos, tío, ¿cómo estás? Bueno, están desgarrados hoy. Vamos a contar rápidamente la historia. Bertita, saludos. Cuenta la historia que aquí, en el 2000 hubo una explosión, 2001 hubo una explosión, y que por eso hubo una serie de difuntitos por aquí, y fue cerrada por eso la secundaria. La ubicación exacta no se les puedo dar, por seguridad, pero muy pronto se las haré saber, para que los que quieran venir a ver y explorar, es buena locación. Continuamos, por favor, con la exploración urbana. Y bienvenidos a todos. Changomi, saluda a tu tío y a toda la banda. Hola, saludos. Karina, la banda Caguamera está ahí. No se sumen de aquel lado para que no nos vean. Vámonos de este lado. A este lado, a este lado. Ven aquí abajo. En esta parte nos vamos. Sí. Sí, esta escuela está. Sergio Saban Alemas. Pues mira nada más los que somos. Ellas dos y su servidor. Y abajo, en el segundo piso, están los otros. ¿Yo por segunda vez? ¿Uno? ¿Cuándo se puede hacer? Esa del pantalón azul que le salude. Gael Guzmán. Hola, tío. Hola, vieja. Dice. Hola, tío Valedor. ¿Por dónde nos vamos a subir a la azotea, hermano? En este año, había un acceso. Ahí hay un acceso. Ajá. Mejor voy acá. Es que aquí se me ha visto de toda la escuela. Ah, sí. Ahora vamos a mirarla. No nos queremos acercar para que no nos vean los vecinos, pues. No nos vemos, pero... Sí, sí. Si quieren por acá, por aquí sí nos vean los vecinos. Oh, sí. Sí, es cierto. Ahí les va la vista efectiva de toda la escuela. Nada más para que la chequen. Una escuela secundaria abandonada. No podemos decir, Beltita. En serio, Elizabeth Lozaro, si nada más somos cinco personas las que estamos aquí. Y todavía no llegamos al lugar donde fue la explosión porque vamos a ir para allá. Si es que compartan para que lleguemos ahí. Dicen que se escuchan bastantes voces. Digo que nada más somos cinco. El ambiente. ¿Cómo se llama la escuela? Basilio Vadillo. Basilio Vadillo. Sí, de hecho es cuando. Oye, sí es cierto. Karina, ¿ya viste algo raro allá? Ese árbol en medio. ¿Está bueno eso, eh? Sí, sí. ¿Cómo creció un árbol ahí en medio? Tómale una foto, hija. Se escuchan muchas voces como un día normal de escuela. Ah, caray. Fíjate. Y todavía no vamos al lugar del siniestro, eh, chicos. Compartan. Hay que llegar a los 500, 600, 700, 800, 900, 1000 si se puede. Pero creo que no porque hoy es domingo y todos descansen. No queremos asomarnos muchos por la gente. Porque ahora sí nos metimos a la malagueña. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Esos que están de faltosos, si no les late, lleguenle. Tú, Jonathan A.G. Hay por ahí, si me bloquean a esas personas, chicas. Ya saben. Gracias, Omar Moreno. Gracias por compartir. Me comentan que aquí, ahí abajo, bueno, en este piso, ahí le jalaron una vez pasada la mochila. ¿A poco? A ver, vamos a ver. Gracias, tío. Está espeluznante. Y fíjate, sí se siente una adrenalina diferente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No podemos dar ubicación Disculpe Pero posteriormente terminando directo Lo ponemos, la ubicación exacta Para que lo chequen Marín Gracias Martín Beltrán Sí, excelente locación La verdad, muy muy buena Excelente diría yo Gracias Melca Si se escuchan voces La verdad yo también escucho voces Como si estuviéramos con los chicos de la SEC Es lo que están diciendo aquí Los de la página Pero si se siente la verdad De tristeza de los jóvenes Sí, es lógico O sea, perder a amigos Amigos, los que vivieron Esa época en el 2001 Ven este video y les va a recordar Y algunos nos pueden decir Que sucedió bien Espero que llegue este video A ellos Y algún día nos puedan relatar Un poquito más Los que vivieron en esa época El siniestro que sucedió Aquí en esta secundaria ¿Es allá? ¿Aquí? ¿Qué te crees que sí se oyó Algo de este lado? Obviamente pensando Que es el sonido ambiental ¿No? Pero sí se oyó algo así Tipo escolar Aquí fue donde se ve Aquí me jalaron la mochila Aquí Aquí exactamente Pues igual ya algo cayó por allá Puede ser Que se quiso jalar de ti Parece que sí vive alguien Sí vive alguien aquí Pero sí Bueno Sí pasa Dicen que se escuchan murmullos Risas Y gritos ¿Por qué no se oyó algo así? ¿Por qué no se oyó algo así? Sí, en la noche Sí, en la noche no Ha de estar del uno aquí Familia Beltrán Saludos Jorge Rojas Saludos Sí, primero es el scouting Jorge Rojas Primero es el scouting La transmisión previa Probablemente Probablemente sea en la noche Un día de estos Hay que venir muy muy preparados Porque la verdad esta locación Desgraciadamente comentan Ellos que hay muchos ¿Qué comentan? Ellos comentan Lo que te venían diciendo Que hay mucha Mucho este Gente que vive aquí Y está más difícil entrar ¿Verdad? Ok Eso es lo que ellos nos comentan Sí María Ramírez Saludos Margaret Jones ¿Dónde andas Caguamo? Nada más les puedo decir Que andamos en una secundaria Secundaria abandonada Andamos haciendo Una exploración urbana Chicos Es simplemente hoy Una exploración urbana Con Karina Y Naomi Como siempre Naomi siempre nos acompaña Pero ahora nos trajimos Esta de Rosa Karina Nos quiso acompañar Somos los únicos tres Venimos con dos youtubers Entonces compartan Porque vamos a ir al lugar Del siniestro En estos momentos Compartan por favor Es muy importante Que vean todos Esta exploración urbana Gracias Gracias por compartir Martín Te espero abajo Vamos de abajo Lo esperamos abajo Está súper súper efectivo Se los recomiendo A todos los que quieran Hacer una exploración urbana Aquí Lleguen la noche Va a estar súper épico Pero muy difícil Como dices Vive gente aquí Y es más difícil El acceso Pero está muy bueno Muy recomendable Los que les gustan Este tipo de exploraciones Aquí es el lugar Te espero abajo Vale Les voy a enseñar Por donde Por donde Aquí cuando vine Se podía subir Estaba bastante complicado Subirse Pero después Escuché de varias personas Que habían venido Que ya no se podía No sé qué tan cierto sea A ver Por aquí era No, ya no se puede Aquí hay un tubo ¿Ves dónde están los hoyos En la pared? Oh, sí Por ahí te subías No, ya está difícil Sí Demasiado Digo esa estructura Si te aguanta Pero ya no Sí, a ti también Sí Sí, sin problema Pero el problema Es que ya no Ya no subes Chequen amigos Ya no se puede subir Ya no Donde estaba el tubo aquí Chequen Aquí era Ya pues lo arrancaron No sé Las personas Que viven aquí O no sé quién Así es Pero miren Ya está imposible subirse Se oyó una vista Increíble desde ahí Entonces es lamentable Que no se pueda Y no Sí, Saúl Vamos a tener cuidado Sí, la secundaria Basilio Basilio, ¿qué es, Mar? Basilio 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 Vamos abajo Ya no se puede entrar Más bien no se puede subir Allá la azotea No, porque aparte Te van a ver Sí, nos pueden ver Eddie, Alexa Dice ¿Tienes el dato De cuántos chavos Fallecieron Dicha explosión? Creo que no está Exactamente No hay un dato exacto Pero vamos a investigar Todo lo que se refiere A esta Exploración urbana De hecho Ya se lo pedí Por ahí A nuestros administradores Nos van a ayudar Por ahí Carmen Y Aninfa Cone ¿Con datos si puedo? Si pueden ayudarnos Con el dato preciso De esta De esta locación Lo que sucedió En el 2001 Por favor Me pueden apoyar Ahí poniéndolo En la página Si son tan amables Para que la gente Tenga un poquito Más de conocimiento Martín Beltrán Desde sus amigos De Cabón Paranormal Así es del otro equipo Se llama Vinicio Vadillo ¿Qué? Basilio Basilio Vadillo Ok Vamos abajo Con cuidado Así es Sería Vamos a Tener el dato De hecho Ahorita Naomi lo está buscando Por Por Face De verdad Señores Este es un lugar Súper Súper Épico Saludos De mi equipo Investigación Paranormal Serpiente De la montaña Claro que sí Serpiente Un saludo Claro que sí Con mucho gusto Un saludo Están mis Están compartiendo Están buscando El dato Más o menos Para darles Otra introducción A todos los que Están conectados Este es un lugar Súper Súper Épico Para nosotros Nunca entramos Así a las locaciones Es la primera vez O segunda Y más Arriesgándonos Con ellas Pero esto lo hacemos Por ustedes Para que tengan Lo mejor De lo mejor Aquí en Cabón Paranormal Laura Duarte Saludos Rosa Guzmán Saludos Gracias Gracias por compartir Compartan por favor Estamos muy bajos Yo sé que No hay gente Ahorita Porque andan En sus eventos Sociales Están descansando Están algunos Trabajando Unos comiendo Unos con la familia Y no se puede Pero está bien Date una vuelta Por el pantrón Vamos a ir De hecho Vamos a ir Ya muy pronto Vamos a estar por ahí Sí Martín La verdad De noche Está pesadito Bueno Luego vamos a Tener el dato exacto Pues supuestamente No son alumnos Fue una empresa Que venía a cargar gas Que estaba moviendo Un poquito más fuerte Bueno De ahorita Por lo que alcanzamos a leer Creo que no fueron alumnos Fue una empresa Que venía a cargar gas Y al hacer un movimiento No sé En la parte donde Ellos estaban Había como una Fuga Más o menos Sí Algo que les Que fue lo que detonó La explosión Bueno Por lo que dicen No hubo muertos Hubo heridos No hubo muertos Con quemaduras Que fueron los hospitalizados De entre 12 y 15 años Pero pues sabemos que Un poquito más fuerte Para que Pero pues sabemos que Hay muchas noticias Que nos dicen la verdad Y menos cuando Hay fallecidos Ahí está la dirección Está la dirección De la secundaria Basilio Vadillo Número Humberto Hernández Ahí está ya el dato Chicos Así es Aquí es donde Nos encontramos Y pronto les diremos Bien la información De que sucedió aquí Algo más preciso Vamos ¿Qué pasó? Ahí Son como cobrados ¿Eh? Son como cobrados Pues sí Yo me acuerdo Que en la secundaria Por aquí ponen A veces la cooperativa De aquí Pero no Pues todos Andan a tener Su cooperativa Vamos de aquel lado Aquí se ve Aquí se ve Las partes De los autoborados ¿Vean? Sí Oh Se ve De luna Esta si era la cooperativa Esta para mí Si era la cooperativa La cocina La cocina La cooperativa de aquí En el hospital Estuvieron Estuvieron Y que cerrar Está en el lugar seguro Ok Gracias Adriana Claro que sí Salones amplios Salones amplios La verdad Muy amplios En ese En ese estuvimos Ahorita Allá arriba Vamos de este lado Antes de entrar A alguna zona ¿Qué pasó? Creo que nos encontramos Otras gentes Que quieren venir A grabar Pero me déjame ver ¿Todo bien chicos? Aquí andamos ¿Eh? Orale Cuídense Es lo que Hay chicos Que aquí se vienen A drogar O a tener pasión Ya vimos A la parejita Que entró Hijos Cuidado Antes de ingresar aquí Sugiero que vayamos De aquel lado Un tantito Para ir recorriendo De allá Para Yo me voy por frente Impresionante 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 Alguien otra vez ¿Hola? ¿Hola? Aquí saca la lámpara azul Por favor Aquí la ocupamos Aquí la ocupamos Mecánica automotriz ¿Dónde? Taller de mecánica automotriz Taller de mecánica automotriz ¿Cómo se ve? Oh Así es Taller de mecánica automotriz Venga Vamos de aquel lado Del muro Sácalo la otra lámpara azul Tenemos dos azules La chiquita Mira Para adentro Mira, mira, mira Ahí Vamos a hacer El silencio total Este Vamos a entrar ahí No vamos a hablar Chicos Nada más Vamos a explorar Allá adentro Y Vamos a darle Prende el azul Prende el azul Ahí está Espérame Ahí está Las últimas dos Ahí está muy tenebroso Aquí Haz un tacho Hola Hola ¿Hay alguien? Hola Aquí está la fosa Donde metiendo a los coches Se siente diferente aquí Se siente una energía muy Muy cañona Vámonos Esto se me imaginó Alguien aquí acostado Pero no Todo bien Acuérdense que yo voy por delante Hijas No quiero que se me encuentren Alguien allí De frente Vamos por acá Vamos a ver No sé si son de aquel lado Que no nos vean Olí tan amplias Este es el lugar Este es el lugar de la explosión Este es el lugar Donde fue la explosión Chicos Bienvenidos Estos Sean al lugar del siniestro El cual provocó Que esta secundaria Cerrara Mira Mira este Todo esto se calcino Bastante bien No sé si son de aquel lado aquí está el origen ahí está la y aquí se originó todo señalala por favor y mírala para que vea de aquí fue el origen yo me imagino que de aquí porque no hay ninguna otra tubería no, esa es la única tubería de gas bueno, que fue de gas hubo dos heridas con quemaduras del 70% de su cuerpo gracias Adrián por el dato sí se ve tétrico este es el lugar indicado que queríamos llegar a este punto porque aquí es donde se originó esta explosión en este pequeño cuarto el cual sé muy poco de la historia de aquí la verdad fue muy de improviso venir a este lugar pero tiene una gran historia poco triste pero está muy buena se las voy a compartir el relato completo de lo que sucedió aquí en la página mientras continuemos vamos a entrevistar a las chicas que piensan de este lugar necesitamos analizando las cosas más fuerte que entonces no lo ocupaban para escuela y le digo que sí o sea las escuelas de aquí son las escuelas de aquí son muy este grandes cosa que en el estado pues obvio no entonces por lo que yo me estoy dando cuenta esta zona era de de talleres y bueno ya lo comenta yo creo por el taller mecánico de acá donde tiene la abertura para que entraran los carros obviamente ellos deben de tener los accesorios correspondientes para poderles enseñar como deben lo que pasa que déjame decirte yo que fui a una escuela del del estado del distrito federal en aquel entonces si había este tipo de cosas si había que había había y creo todavía hay una que otra escuela que lo sigue manejando las del estado de México son muy distintas desgraciadamente desafortunadamente hemos dicho que los el nivel de estudios en diferentes partes es mucho muy diferente y por lo que vemos aquí tienen como que más pues nivel que en otras escuelas así es tienen más nivel de enseñanza obviamente hola la que si es un lugar perfecto para venir a hacer un grafo eso si para los grafiteros está genial pero ya no tienen mucho espacio hola vamos mira no hay nada aquí no se asomen mucho ahí sacan una foto era un taller de artes plásticas me dice esta así es las secundarias del distrito federal eran enormes vamos a continuar con nuestra exploración urbana chicos espero les esté gustando la verdad estamos nosotros muy contentos de estar aquí nos agradan las exploraciones urbanas como no tienen ni idea y esto está ¿cómo denomí? épico épico exacto por eso y si dije épico pues mira yo creo que hasta acá llegó el flamazo por si ves llegó la flama hasta acá porque más que nada no tanto la flama es el humo que sale pues si porque ve porque si te das cuenta de este lado no pasó o sea beta también están estas escuelas tienen muy buena estructura para que aguanten pero todo esto está para que no haya tronado este dice Armando pensé que era el laboratorio químico o clínico de una explosión que tiene que era de artes plásticas pues vamos a poder Armando Armando vamos a poder bien el dato investigar bien pero mientras ya se están ya tienen la idea de dónde estamos vamos a bajarnos mira esto era lo clásico un saludo a Claudia y a Karen un saludote a esas dos chicas que pusieron aquí su huella y que fíjate que fue ay aguas y que fue fíjate que fue ahí arriba y es lo que te digo están a mí se me hizo a mí se me hizo muy tenebrosa esta zona la de taller no sé ustedes pero ni la explosión estaba tan tan pesada como aquí abajo este lugar este lugar la explosión fue por su concentración de gases en el subsuelo y en el momento de hacer mantenimiento explotó dice Adriana sí eso es lo que dice la nota la nota gracias Adriana oh esta es una cubachita épica es algo épico eso continuemos son palabras que te agarras de las personas así como la de Manuel Bombea son épicas o el mole o el mole Marijos saludos Rosa Madrigal no fuimos anoche porque esta es exploración urbana Rosa ya fuimos a la zona de la explosión está buena pero donde está más tenebroso y se siente la energía negativa taller de mecánica ¿vieron el ritual y todo? sí ¿o qué era el ritual a ver? al de abajo ahí está en la mecánica ¿no? o es el de donde está el 6-6 al de aquel no sé cuál es el de mecánica pero hay uno acá abajo el de abajo es el más pesado yo creo que por eso está el ritual donde está la fosa ajá está todo oscuro ¿no? ahí es ¿ahí es ahí donde está el ritual? creo que es al lado donde está el ritual sí al lado al lado está el ritual porque dice 6-6 ya pusieron ahí las insignias pero donde está pesado para nosotros es en el taller de mecánica de automotriz no es donde se generó la situación ¿lo puedes decir por favor? claro que sí sostén más tijas y aquí nuestros amigos de Kabomo para normal fueron ahorita en la vía abajo donde ocurrió la explosión y dicen que sintió la energía pesada ¿no puedes contar un poco de eso? claro que sí mira nosotros bien investigamos pues de estar ahí físicamente esto es donde fue la explosión para nosotros no es tan problema no se siente la gente estés ahí porque sufrió a muchas personas pero abajo donde dice mecánica automotriz porque ella me dijo ¿cómo sabes que es mecánica? yo le dije ¿cómo sabes que es mecánica? mecánica automotriz ahí dice en la pared ahí hasta el fondo se siente una energía pesada para nosotros estamos acostumbrados a reconocer y ese tipo de lugares sinceramente ahí está pesado te voy a prestar la lámpara azul para que lo sientas y la azul hay ciertas cosas que pones pueden plasmarse fácilmente porque la dásela para que ahorita que vaya a ver la utilices y sientas a lo mejor la misma energía ya ya va como bien a lo mejor tú está buena está buena está muy pequeña y muy práctica pero la verdad nosotros ya sentimos los tres ya sentimos la energía negativa que está ahí y de hecho está muy frío cambia hasta la temperatura chécalo ahorita que vas para allá y gracias vale vamos allá amigos continuamos ten que yo no les sabía esta cosa hasta que onda aquí que te imaginas que haya sido otro taller pero aquí hay aulas y dónde está la dirección compartan estamos bajando qué pasó chicos si son oficinas qué pasó chicos estamos bajando qué hubo échenle si no ya nos vamos qué pasó con eso subdirección allá hay dos personas épicas sí a lo mejor estas fueron oficinas es como una recepción si es cierto lo más seguro que aquí estuvieron César Hoyt Ceci Ruiz saludos vamos a ir saludando un poquito aquí a la banda porque esto está esta exploración está buena la verdad más porque nos entramos a la malagueña ya no hay más escaleras vamos 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 a ver cómo les va a nuestros amigos de Movi TV y Miguelo Miguelo los baños de los maestros con Azulejo sí bien Carmen saludos en la exposición murió mucha gente este pues afortunadamente no pero sí hubo muchos heridos luego los que sí hubo creo en el hospital de un par mira la cisterna todavía tiene agua fue el solo fue el solo se fue al taller sí se fue al taller de hecho le presté la lámpara azul con la que puede detectar las plasmaciones sí es que está pesado ahí abajo en el taller sí ahorita te digo mira el taller pesado ya ves que la explosión fue allá arriba no ahí no nada más se detecta una energía concentrada de tristeza pero aquí no tiene madres aquí hasta el fondo aquí hasta ahí atrás se siente se siente digo no es por nada pero hasta el fondo se siente que te quiere salir sí exacto y por eso te digo que aquí estuvo el ritual pásate al fondo hermano con cuidado no hay nada pero no es por se siente padre porque bueno ahorita puedes caminar en este eje de aquí para allá claro ¿listo? yo quiero que entres al cuarto ok entras al cuarto y sales al cuarto 3, 2, 1 acción vale gracias sí vamos para allá aquí aquí no entramos aquí no entramos pero esto pudo haber sido también otro taller grandes talleres aquí ok tubería miguel sí vamos vamos al ritual César gracias por compartir bueno me acabo de encontrar aquí vamos para la normal y nos voy a ir en la zona donde se supone que es el ritual la verdad yo nunca vi la de este en la de aquí pero he visto millones de pesos por aquí entonces no sé qué nivel exactamente lo que es caray que también tuvo que ver la quemazón aquí yo creo que por la tubería igual y bajó la lámpara azul sí ahí está sí si es la misma tubería sí aquí está posiblemente aquí fue la acumulación a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la tubería? no aquí no hay está igual quemado a ver de este lado no hay tubería no sí a lo mejor aquí quemaron otra cosa y se prendió aquí pero no no hay tubería no fue el origen aquí el origen sí fue allá regiones geográficas otro taller yo sí sí ah no pensé que era la tubería biogeográficas sí vamos nos va a llevar al amigo adrián geografía sí sí se ve efectiva hola no hay nadie no sé si han visto que hay muchísimas como matas en toda la escuela sí he visto como siete sí 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 este cuarto está ideal para quedarse es el más limpio que he visto sí sí está esta sí fue la cooperativa ¿verdad? sencillamente un salón amplio o sea los salones aquí están amplio entró gente los dos chicos la chava y la chava ya están se oye más voces están allá arriba ellos Uriel en un momento les damos la ubicación crees que sería conveniente ya salir crees que sea conveniente ya salir Iván Vale Christian Pink ¿qué están buscando ahí? nada hermanos simplemente una exploración urbana diseñada para todos ustedes con con nuestros amigos de YouTube es Moby TV y Miguelón Miguelo búscalos en YouTube tienen muy buenas exploraciones urbanas estos dos amigos y ellos nos invitaron aquí a una exploración urbana que está súper épica vamos a la entrada posiblemente esta pudo haber sido la recepción de los chicos donde estaba la ¿cómo se le decía? donde estaban los prefectos perfectos algo así Rosario Madrigal se escuchan bonitos los pájaros gracias Norma Proa García estamos en una secundaria abandonada Vadillo si Basilio Vadillo este lugar está impresionante muy muy impresionante venganse a este lado Norma Proa saludos ya estamos aula 1 aula 1 y aula 2 son las dos aulas principales dos aulas principales me parece que ahí era ¿cómo se le dice? yo tengo la duda cuando entran los chicos por ahí recepción la prefectura 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 algo así bueno está enorme así soy en gritos Berta dice posiblemente sea lo del exterior Berta te duelen las tripas te duelen las tripas no de hambre de hambre si desayuno pues miren chicos no nos queda más que a lo mejor ya cerrar aquí el vlog vamos a tomar algunas fotos espero que esta exploración urbana en esta secundaria donde pasó una tragedia en el 2001 les haya gustado este es un contenido original para Cabo para normal y para ustedes obviamente entramos a la malagueña en esta vez no hubo permiso estamos muy retirados de nuestro lugar estamos en la ciudad de México vamos a poner bien 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 el tema de que sucedió aquí en la página para que chequen este los que quieran venir entren como nosotros a explorar está chido está super genial se los recomiendo y adelante yo soy Cabo para normal acuérdense de compartir y darle like a YouTube y a la página gracias yo me despido les voy a dar los controles a ellas porque no han hablado y que digan algo que digan algo bueno yo soy Caris de la Cruz por primera bueno primera vez creo que vengo aquí a una exploración este ayúdanos a compartir a darle like y agradecerles que estén con nosotros y que creen en nosotros yo soy Naomi gracias por acompañarnos y recuerden darle like a la página y suscribirse a la página de YouTube gracias por compartir la verdad se oye muy bajo yo no lo escuché yo ustedes si hablamos fuerte pero quiere que gritemos no la verdad es que luego dicen ahí no se escucha Cabo estaría bueno transmitir aquí en la noche claro si eso es un hecho voy a tener que venir con más banda a lo mejor más páginas porque aquí vive mucha gente si se dieron cuenta hay mucho los cuartos que traen cobijas y no queremos invadir su privacidad porque pueden ponerse violentos la seguridad de nosotros la verdad creo que es primero pero aquí andamos aquí andamos si nos aventamos voy a venir con la demás banda posiblemente pero espero que les haya gustado esta transmisión que fue para ustedes Domingo Familiar en Cabo para la Hermana aquí toda la banda obviamente faltaron los demás faltaron pero ahora les toca a ellos el miércoles el miércoles van a transmitir y aquí andamos Vázquez Emoxa solo recuerdos de mi secundaria solo quedan recuerdos de mi secundaria aquí ya está una primera alumna a ver si nos ayudas Vázquez Vázquez eso es importante bonita tarde bonita tarde Alele Alele Mora Carlos Miguel Miguel Manjarres saludos que me manden un beso mandenles un beso a las nenas besos para todos así es un besito vamos quien más para despedirnos chicos quien más no está por ahí saludos a la bella y hermosa Adrix Carly Carly Adriana Connie Connie ahora no veo a mi Connie que anduvo por ahí este Ninfa como no Milka Milka García gracias y niña y niña muchas gracias a todos de verdad a veces no fue muy fácil saludarlos pero aquí estamos Rosa Guzmán saludos un saludo a Caguón Paranormal quien sea quien sea por ahí desde Saltillo Coahuila Felipe Rangel saludos como no saludos quien más muchas gracias por seguirnos vamos a sentarnos aquí algo tronando algo tronado de este lado a ver vamos a sentarnos no hay telarañas que también me sale una araña no te sale nada hombre vamos a saludar a la banda Saúl David desde Venezuela si por favor todo un resumen llegué tarde besos se les quiere Oscar como andas hermano hola Oscar buenas tardes ay es un molino no sé que sea una espera ahí está donde donde ahí es río quien sabe como se les llama si quien sabe como se les llama es una espera hasta se me rompió la boca Jorge Rojas saludos hasta Texas amigo Nico Montejo saludos desde Puebla saludos saludos desde Puebla gracias por darle like a la página y estar con nosotros aquí Armando Armando saludos desde Veracruz besos a las chicas un abrazo gracias saludos 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 desde Cuernavaca claro que si Cleo Telles un saludote bendigo sonido vamos a ver que es ese bendigo sonido a ver a ver cuál ahí ahí bájate cuál espérame si ya la vi no suena bueno Ángel González dice que onda perro Ceci Ruiz desde Chiapas Ceci Ruiz Miguel Soconusco Chiapas vengan a Chihuahua vengan a Chihuahua Miguel Najera Chihuahua si estaría bueno Mariceme saludos genial me gustó es la primera vez que veo una exploración completa gracias 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 y créanme que nosotros de repente hacemos los videos nos ayudan por ahí también nuestras amigas administradores pero aquí andamos saluden a mi primo Ángel González un saludo al primo de Ángel hasta en coro quien más quien más los saludos ya nos vamos chicos ya nos vamos yo disfruté esta exploración porque realmente nunca vengo nunca voy más que nada por mis pequeños claro que sí se ella se ya se ya aguas ahí vienen los chicos saludos hasta España me encantan vuestras exploraciones gracias Carmen gracias por seguirnos desde España un saludo hasta allá gracias bueno chicos como ya no quieren saludarnos ya nos vamos y hay que regresarnos a nuestro pueblo ya se hambre y gracias por compartir por estar aquí con nosotros no me saludaste soy de Morelos claro que sí claro que sí de Cuernavaca si si Cleo aquí no discriminamos a nadie hasta los groseros saludamos sale Cleo bueno pues cerramos ahí con Cleo a ver quien más Oscar todo por bañar a mis perros se me fue el rollo y ya no los mire no te preocupes Oscar la repetición la repetición ese ruido me llamo la viste como no es si es ese pero ahorita escuché como si alguien me iba a entrar bueno cuídense mucho les ponemos todo lo que falta en la página nos despedimos esto fue como paranormal Tony Díaz saludos buenas hola y adiós hola y adiós